bienvenidos a su canal recomendaciones tv show recuerda suscribirte darnos like y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de cuando subamos nuevos vídeos en esta ocasión hablaremos de puñales por la espalda el misterio de glass onion es una película de misterio y suspenso estadounidense escrita y dirigida por ryan johnson es una secuela de puñales por la espalda estrenada en el 2019 en la cual daniel craig repite el papel principal como benoit blanc en marzo 2021 netflix superó la oferta de amazon y apple en una subasta para adquirir los derechos de esta película y otra secuela de puñales por la espalda por tan solo 469 millones de dólares al hablar de esta película tenemos que recordar que la primera parte la cual fue estrenada en los cines recaudó más de 300 millones de dólares a nivel mundial primero puedo empezar diciendo que al netflix comprar los derechos de esta historia pudo garantizar una mayor visualización de estos largometrajes que merecen ser vistos para los que se preguntan qué tan fiel es esta película a la anterior déjenme decirles que glass onion técnicamente es una secuela pero realmente no es necesario haber visto la primera película para seguir la historia ya que el único remanente aquí es daniel craig empezando con el guión de la película al inicio capta la atención del público de una manera misteriosa en los primeros 30 minutos se enfocaron en presentar los personajes sus cualidades cómo se iban a desarrollar y los conflictos de la historia de una manera bien planeada y bastante atractiva al ser una película con muchos toques misteriosos te mantienen suspenso y estás esperando a ver con qué te sorprenderán un detalle que puedo resaltar de la historia es cuando dejan de lado los juegos y empiezan las cosas serias el filme cambia totalmente y lo más chulo de todo esto es que lo sientes automáticamente en la primera etapa te lo coges a chiste te ríes y te entretienes y te sientes que estás jugando con ellos también pero cuando ocurre el giro dramático de la historia toma mucha seriedad y nosotros como espectadores nos centramos más de lo que creemos en lo que se está contando la secuencia de las escenas hace que te concentres y que no la pierdas de vista en lo particular me gusta mucho de lo que trata la historia sobre un multimillonario llamado miles brown que invita algunos de sus allegados a una escapada a su isla griega privada y que pronto queda claro que no todo es perfecto en ese paraíso y cuando alguien aparece muerto quién mejor que el detective menú at blank para desentrañar todas las capas de este misterio a sinceridad me gustó mucho además también el mensaje que nos quieren transmitir casi con los mismos matices de la primera mostrándonos esos ciertos casos de la vida en los cuales nos pueden apuñalar por la espalda y traicionarnos esta película también presentó algunos elementos bastantes cautivadores por ejemplo la historia se desarrolla durante la pandemia del covid 19 una situación que nos afectó a todos a nivel mundial y otra cosa que puedo resaltar son las referencias de juegos de misterio de la actualidad el más obvio de todos fue among us videojuego que se hizo famoso durante el confinamiento mundial en el 2020 si lo piensas de esta manera benoit blanc un apellido que significa blanco hizo el personaje de blanco como en el juego descubriendo quién es el asesino podemos decir que tuvo un inicio regular una mitad atractiva y un final desquiciado para mí lo que mejor quedó fue el final porque vimos algunos elementos como desahogarse destruir quemar todo resolver el misterio y mentir por un bien común todo muy bien reflejado en esta película algunas veces se siente que ese largometraje se vuelve un rompecabezas y como no te sabes las reglas para verlas se te complica un poco ya luego cuando logras entrar en el centro de la cebolla y tratas de descifrar cada capa de ella aparece el detective benoit blanc con su carisma y gran intrepidez un detalle que también podemos resaltar al igual que su antecesora es su reparto esta mantuvo el nivel de gran calidad de los actores entre ellos tenemos a daniel craig como protagonista repitiendo su papel edward norton kate hudson dave bautista janelle monet katrine hung leslie odon jr jessica henwick y madeline klein aparte del detective protagonista hay dos actores que hicieron muy bien su trabajo primero el del antagonista edward norton quien ya nos tiene acostumbrado a su alto nivel como actor y el de janelle monet quien interpretó a dos personajes que en esencia era uno solo y logró que la siguieras en todos sus juegos sobre el grupo de los disruptores o perturbadores quedaron al final todos perturbados es un grupo mucho más ecléptico que la familia de la película anterior porque lamentablemente adoptaron una posición intermedia o indefinida sin oponerse a ninguna de las posiciones posibles que se desenvuelven en la historia en este caso la de miles brown que trató de manipularlos en todo tiempo sobre los temas de la disrupción o perturbación y lo que plantea la película algunas veces se vuelve bastante incoherentes y confusas algo que le quitó bastante valor y atractivo a la historia la banda sonora tenemos a nathan johnson primo del director ryan johnson es uno de los elementos más fascinantes de la película por lo cautivadora que es y que a la misma vez mantiene la armonía del suspenso por otro lado el diseño de producción el montaje la caracterización de los personajes todo quedó de maravilla en definitiva esta película es boba con mucha comedia atractiva pero todo eso es lo que la hace brillante el director ryan johnson hizo un excelente trabajo contándonos esta historia espero con ansias la tercera parte si no has visto la primera te la recomiendo además está también y puedo decir que ligeramente esta supera a su antecesora porque tiene aspectos mucho mejor planteados que la primera déjame en los comentarios que te pareció cuál fue mejor si te gustó si cumplió tus expectativas recuerda que te habla abiel rodríguez y que puedes ayudarme suscribiéndote dándonos like y activando la campanita de notificaciones para que estés al tanto porque somos recomendaciones tv show